El primer momento de la verdad y que tiene que ver con shopper marketing pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy y este es el tercer vídeo de 7 vídeos de este curso de shopper marketing espectacular hola amigos mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal yo muy contento porque el día de hoy hablamos sobre shopper marketing vamos a ver el momento mágico de la compra estos momentos de la verdad que tienen que ver con shopper marketing y como sirven para que nosotros vendamos más veamos qué es ese primer momento de la verdad first moment el fmo eso es lo que vamos a ver ahora y cuál es su relación con shopper marketing a veces hablamos de los momentos de la verdad a veces hablamos de shopper marketing a veces hablamos de nuestro negocio pues tiene que ver todo es algo junto todo está involucrado todo es un ecosistema de ventas es un proceso de ventas las ventas y el marketing son un proceso interconectado secuencial a veces interactivo sin n que nos permite vender más por eso estamos hablando ahora y este curso gratuito de shopper marketing es para ti 7 vídeos secuenciales totalmente gratuitos del 1 al 7 y estamos en el vídeo número 3 vamos a ver qué es shopper marketing el momento mágico de la verdad este primer momento de la verdad fue acuñado por procter and gamble un director de procter and gamble que creo que fue la fey o la flay o algo así fue acuñado en el 2005 y se refiere a estos 3 a 5 segundos donde la mente toma una decisión toma el producto y pone el producto en el carrito de compra ya sea digital o presencial pero son segundos donde la mente toma decisiones ¿en base a qué? a un proceso que viene desde antes que es lo que vamos a ver ahora toma decisiones de tu marca o de la marca de tu competidor ¿de cuál quieres? pues de mi marca quiero que compren mi marca quiero que paguen más no quiero que me pidan descuentos y quiero que me compren ahora para eso sirve shopper marketing y vamos a ver cómo logramos pasar de shopper a comprador esto puede suceder en la parte presencial estamos en un supermercado tenemos muchas marcas al frente y no sabemos qué decidir no sabemos cuál marca comprar qué formato comprar qué tamaño comprar qué variedad comprar qué color qué sabor qué precio si comprar ahora o comprar la próxima semana todo eso pasa en la mente del shopper el shopper es el prospector de compra aquella persona que quiere comprar algo pero todavía no ha decidido qué eso es lo que vamos a ver sucede en la parte presencial pero también sucede en la parte digital cada vez más en la parte digital se utiliza metodología de shopper marketing para poder crear embudos potentes de ventas para poder llenar nuestros leads comprendiendo el shopper siguiendo una metodología y convirtiendo shoppers en compradores ¿dónde tienes toda esta metodología? pues en mi libro Shopper Marketing ahí trato en detalle los conceptos la metodología los procesos y cómo aplicarlo a cada una de tus empresas y negocios ¿quieres tener el libro? ¿cuánto cuesta? nada lo tienes completamente gratis aquí abajo te dejo el link para que vayas y obtengas el video ahora mismo gratis como son los más de mil videos que hay en este canal hechos para ti con mucho aprecio y cariño sobre marketing innovación y ventas para tu emprendimiento para que tu emprendimiento salga adelante me interesa que tu emprendimiento se convierta en un negocio el libro lo tienes acá abajo también tienes información sobre el video libro ¿qué es el video libro? yo explico en el video libro capítulo por capítulo en detalle cada uno de los conceptos además con ejemplos historias adicionales al libro para que puedas comprenderlo mejor es un video libro completo también lo tienes ahí para ti bien ¿qué son los momentos de la verdad? comienzan en la parte del estímulo esto es marketing de consumidor recuerdan el primer video de esta secuencia de 7 videos donde hablamos de la parte de la columna izquierda donde hablamos de marketing de consumidor si no has visto ese video te lo dejo aquí arriba para que vayas a verlo y comienzas la secuencia completa de lo que es este curso gratuito de Shopper Marketing en el lado izquierdo este estímulo trabajamos consumidor la mente del consumidor ¿para qué? para tener un posicionamiento de nuestra marca y este cliente tenga un valor de marca y prefiere a nuestra marca ahí vamos a trabajar con publicidad, conocimiento y recordación esa parte es el inicio de este proceso de los momentos de la verdad ¿cuál sigue? el SMOT ¿qué es el SMOT? ¿por qué suena tan raro? pues este SMOT fue creado por Google él dijo que había ya un primer momento de la verdad él dijo ese es el momento cero de la verdad SMOT que son las siglas de Zero Moment of Truth Zero Moment of Truth el momento cero de la verdad en inglés SMOT que es el momento de búsqueda, es la prospección cuando nosotros recordan el video número 2 donde preguntamos a nuestros amigos pero también buscamos en Google esa parte es el momento de la prospección es el momento cero donde preguntamos, donde averiguamos, donde navegamos esto se llama el momento cero de la verdad una vez que hemos buscado información y hemos navegado y preguntado a nuestros amigos pasamos al primer momento de la verdad que es lo que estamos hablando en este video el primer momento de la verdad es cuando decidimos estos 5 o 6 segundos donde levantamos la mano o hacemos clic en el carrito de compras y pasamos el producto ahí si trabajamos bien el primero y el segundo vamos a vender el primero es marketing de consumidor y el segundo es shopper marketing hasta que hace clic, en ese momento se convierta de shopper a comprador ¿bien? ¿estamos claros? después del primer momento de la verdad que sigue correcto, sigue el segundo momento de la verdad hay un primer momento de la verdad, hay momento cero de la verdad hay un segundo momento de la verdad que es la prueba y experiencia y satisfacción es cuando te llevas la comida que has llevado a comprar en el supermercado te la llevas a tu casa y la comes tienes la experiencia del producto si has pedido un producto, un Alibaba, te llega a tu casa, lo abres y lo pruebas ¿te gusta ese teléfono? me encanta, buena satisfacción lo detesto, mala satisfacción es la prueba, la experiencia y la satisfacción o insatisfacción del producto es el segundo momento de la verdad ¿qué pasa después del segundo momento de la verdad? claro, el tercer momento de la verdad o también llamado el último momento de la verdad que es cuando hemos experimentado y lo comunicamos a todo el mundo tenemos redes sociales, tenemos Facebook e Instagram si nos han tratado mal, pues ahí destrozamos a la marca y si nos ha encantado, le tomamos una fotografía y subimos el plato de comida a nuestras redes sociales es el momento de la comunicación es un proceso, si se dan cuenta que comienza desde los estímulos hasta el momento el tercer momento de la verdad o el ultimate momento de la verdad, el último momento de la verdad donde comunicamos las cosas estímulo, momento cero de la verdad o SMOP primer momento de la verdad, decisión de compra segundo momento de la verdad, experimentación, consumo y tercer momento de la verdad, comunicación ¿qué nos interesa para Supermarketing? pues nos interesa esta parte de aquí esta es la parte de Shopper Marketing cuando la persona dice quiero y deseo se convierte en un shopper como hemos visto en los videos anteriores y luego hasta que compra baja el carrito de compra en su laptop o va y agarra el producto en el supermercado y se convierte en un comprador de shopper a comprador como se llama mi libro vende más si agarras mi libro vende más que seguramente ya lo tienes en la parte de abajo dice como pasamos de shopper a comprador son técnicas de ventas para esta última parte del proceso de Shopper Marketing que te va a permitir vender más todo hacemos para vender más para tener un negocio más potente más rentable y que siga creciendo en el tiempo Shopper Marketing es gestionar los deseos de nuestro potencial cliente ya sea un lead como se llama en la parte digital o un prospecto o un cliente recurrente en la parte presencial motivándolo, guiándole y facilitándole el proceso de decisión de compra para que nuestras marcas se beneficien lo guiamos hacia nuestra marca generamos valor para que pueda pagar más y gatillamos para que gatillamos reacciones para que escoja nuestro producto ¿quieres saber más? de este curso que estamos pasando muy rápidamente porque son solo 7 videos en el libro está completamente detallado para que puedas leerlo con calma con tranquilidad toda la historia del trade marketing toda la historia de Shopper Marketing cada uno de los detalles lo tienes acá abajo completamente gratis también ahí vas a encontrar el video libro donde yo personalmente explico capítulo a capítulo cada detalle cada concepto con ejemplos adicionales y historias también que te van a servir para comprender más este maravilloso mundo del Shopper Marketing solo para los que están suscritos al canal aquí ponle like suscríbete a la campanita le pones like a este video y además te voy a dejar dos alternativas acá para que te mantengas en este canal dos videos que son mi sugerencia para que te mantengas en este canal y nos estamos viendo en la cuarta parte de este curso de Shopper Marketing ¿te parece? bien, nos vemos chau, chau, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!